Paula, ¿tú te imaginas que Lola Flores hubiera tenido en Instagram? Bueno, ¿te imaginas? Ese poderío instagramero. Yo hubiera dado dinero. Bueno, yo hubiera dado dinero, yo hubiera sido la seguidora número uno, sin duda. Sin duda. ¿Qué tenía Lola? Bueno, ahí está la herencia de Lola también. Está Lolita, Elena, están todas. Toda la familia, toda la familia. Pero fíjate, no tiene cosa igual, es decir, no ha habido otra Lola ni la habrá. No. Pero esa naturalidad... Era única. Esa naturalidad... Ese torbellino. Sí, pero tú de eso tienes un poquito, Paula. Bueno, 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 salvando distancias. Salvando distancias. Pero al final tú tienes muchos seguidores en las redes. ¿Y cuántas veces te has preguntado? ¿Qué ve la gente? ¿Por qué me siguen? Sí, bueno, más que preguntarme, o sea, sí, me sigue sorprendiendo. Bueno, si te digo la verdad, no es que me sorprenda tener seguidores, me sorprende más la fidelidad de muchos de ellos. Eso es lo que me gusta. Más que el número de seguidores en sí, lo que me gusta es que hay muchos de ellos que los reconozco desde hace años. Y que cada día están ahí, cada día te dejan un comentario, un buenos días, un qué guapa, o un hoy no me gustas tanto, pero... Pero que, ¿sabes? Sentirte como que ya es todo como un poco familiar. Qué buena sensación. Sí, eso es una buena sensación. Hay gente que ya se te hace familiar. Qué cara te hace de ver, ¿no? Dos años sin verte. Bueno, es que ha habido una pandemia, un embarazo, un postparto... Tú no has dejado nada para este año, ¿no? Yo no he dejado nada. Nada, nada. Este año lo que me toca es volver a dar el callo ya. Lo echas un poquito de menos. Sí, lo he echado... Bueno, lo he echado de menos. ¿Sabes qué pasa? Que mi parón ha tenido todo esto que te acabo de contar por medio. Entonces, nada ha sido... Parece que me he tomado un año sabático. No, es que he estado en otros menesteres. He estado... Primero porque ha habido un parón a nivel mundial y luego porque cuando parecía que me iba a reenganchar, de repente ha pasado algo que ha sido un regalo de mi vida. Y que me he dedicado en cuerpo y alma, tanto en el embarazo como desde que ha nacido. ¿Ahora me vas a animar tú a mí a quedarme ya embarazada con 43? Bueno, es un planazo, te lo digo. ¿Sí? Es un planazo. Sí, sí, sí. ¿Muy diferente al otro? Es diferente. Daniela es mi primogénita, la hija... Pues yo desde que era pequeña siempre dije que quería ser madre. O sea, a mí me preguntaban de pequeña qué quiere ser de madre y yo decía mamá. ¿En serio? Entonces, sí, sí. Daniela fue una niña esperada, buscada, querida. Y no quiero decir que Miki no lo haya sido, pero era como la ansiedad de ser madre, Dani. Y por supuesto cumplió todas mis expectativas y más. Lo que pasa es que con 30 años tienes otras inquietudes, tienes otra ansia. Más. Totalmente. Más ansia. Sí. Vives la vida como que te la quieres beber muy rápido. Que tienes prisa. Y cuando llegas a los 43... Qué buenos son los 40. Quieres los sorbos. Qué buenos son. A que sí, María. Son muy buenos. El cuarto piso mola mucho porque es que te bebes la vida ya a sorbos ricos, como digo yo. O sea, que ya en casa tienes la adolescente ahora mismo. Bueno, bueno. O sea, tengo aquí y aquí. ¿Vebes en el primer día en mucho tiempo que tú a estas horas estás en su hora de casa? Me he tenido que tomar un café. Me he tenido que tomar un café solo. He llamado a Miguel hace un rato y le he dicho, cariño, me dice, igual hoy no te tenías que haber levantado tú por la mañana con el niño porque igual te duermes. Digo, bueno, porque María es entretenida y tenemos conversación de sobra. Digo, pero si no... Hoy te iba a decir que es lo más parecido a una fiesta que has tenido entonces, ¿no? Sí. Bueno, no. No, no me voy a quejar porque mira, otra de las cosas que cambio de la maternidad de los 30 a los 40... Y es que, aunque no te lo creas, con Daniela prácticamente no salía nada. Era la obsesión esta de madre primeriza de no querer separarte de ella. Yo creo que me pasaría a mí eso. Sí, pues no. Pues yo te recomiendo esta otra versión. La de una vez que el niño se duerme, tú puedes vivir. Hay vida después de... Claro, hay vida después de la maternidad. Realmente la hay, sí, sí. ¿Tú te acuerdas del día que nos conocimos? Bueno, o sea... ¿Cómo nos lo pasamos aquí? ¿Lo contamos o no? Mira, mira, sobre todo porque yo creo que fue de esas fiestas ya prepandemia, antes de la pandemia. Ay, sí. En las que ni nos acordábamos de los felices que éramos. Te imaginas ahora mismo ese momento. Llevamos tacones hasta cierta hora de la noche tú y yo. Bueno, podemos contar un poquito el final. No sé cómo se llama esa calle de Málaga. Alcazavilla. ¿Cómo? Alcazavilla. Alcazavilla. Bueno, María y yo terminamos descalzas con los tacones en la mano. Bailando. Bailando y caminando por ahí, hablando de nuestras cosas. Veníamos, si no me equivoco, del estreno del musical de Antonio. Total. Del Teatro de Sojo. Total. Y fue una noche, bueno, memorable y es lo que tú dices, faltaba poco. No sabíamos cuánto poquito nos faltaba de libertad. ¿Cómo ha pasado el COVID en casa? ¿Qué tal? ¿Alguno lo ha pasado? Sí, yo dos veces ya. Pero bueno. Sí, he tenido antes de que me... ¿Pandemia, embarazo y dos COVID? Sí, pero gracias a Dios, suave. Tanto la primera como la segunda. La primera un poco peor porque fue más como un poco gripe y esta segunda la verdad es que ni me he enterado. Es que ni he tenido la suerte. Paula, dime de verdad. ¿Cómo lo haces? Porque es que realmente tú lo consigues. ¿Cómo consigues ese equilibrio entre lo que es una vida pública como la tuya y tu parte privada? Porque algo hay que guardarse para uno y tú lo guardas. Sí, claro, yo me guardo mucho. Sí, sí. Yo digo que al final las redes sociales están para enseñar lo que tú quieras enseñar. Ni más ni menos. Hay una parcela, es una parcela de tu vida que tú enseñas y tú enseñas lo que tú quieres enseñar. Es verdad que hay que tener un poco de equilibrio entre lo profesional y lo personal. Me parece dificilísimo. La gente también para quedarse contigo necesita saber cosas de ti y todos esos seguidores que yo te decía desde el principio, que están ahí desde hace muchos años, yo creo que también tienen la necesidad de sentirse un poco cercano a ti. Entonces hay una parte personal que yo por supuesto que la muestro sin ningún tipo de reparo. Pero luego hay otra parte que me gusta guardármela para mí y eso es lo bueno, que tenemos la libertad de poder hacerlo. Y además estoy en un momento de mi vida, y no sé dónde tocar madera ahora mismo, pero... Dale a mi cabeza, dale, te dejo. Que estoy bastante tranquila en ese sentido, o sea, me están dejando bastante tranquila y tengo una paz que hacía mucho tiempo, te quiero decir, fuera de casa. Ojo, Paola. El salir de casa y no tener que mirar a ver cuántos coches llevas detrás. Paola, ¿cómo es eso? Porque de verdad que eso no ha sido siempre así, como dices, esa tranquilidad no ha sido siempre así. ¿Tú te has sentido alguna vez como si fueras un delincuente con esa sensación? Sí, sí, como... Es muy incómodo. Perseguida. La persecución es lo peor. Yo creo que, claro, tienes que entender nuestro trabajo, es nuestro trabajo, pero bueno, tiene que tener límites, ¿no? O sea, yo creo que todo tiene que tener unos límites, pero vamos, que no quiero abrir la caja de los truenos, pero que ahora mismo, ya te digo que estoy en un momento de mi vida súper tranquilo. Yo creo que, como saben, que tampoco va a haber mucho que sacar, tampoco va. ¿Eres casera? ¿Eres caserita? Soy bastante, sí, bastante casera. Sí que me gusta ir con mis amigas un día a comer, con mi grupo de amigas, disfrutamos, damos la lengua hasta que se nos queda seca. O sea, me gusta salir por lo menos un día a la semana con mi chico, aunque sea a cenar y a casa, pero ese ratito de los dos de... Y, oye, si no lo podemos hacer fuera, pues lo hacemos en casa, pero hacernos nuestro plan de un poquito de cena romántica. Pero sí, a mí el plan de casa, de sofá, peli, un vinito, una cenita rica, a mí ese plan me gusta mucho, mucho. ¡Qué maravilla! Guiones te han leído unos cuantos, entiendo, en pandemia y de momento vamos a respirar, ¿no? Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que todos los proyectos que tenía con el embarazo, evidentemente, no he podido hacerlos, porque, además, yo no soy una embarazada como otras embarazadas, que pueden estar hasta... Mira, voy a hablar de una compañera mía en concreto, y Amaya, voy a hablar de ti, Amaya Salamanca, ha estado rodando conmigo hasta una semana antes de dar a luz y le tapaban el embarazo con una cartera así. ¿Qué me vas contando? Te lo prometo, te digo de verdad, le hacían un plano por aquí y es que su bracito, su cara... Estaba igual que estaba. Era perfecto, era monísima, ¿cómo es ella? ¿Una muñeca? Y yo, pues no, yo es como que me desparramo y entonces, claro, yo sé que a partir del tercer mes ya no puedo coger trabajos ni puedo coger nada. ¿Cuánto te engordaste? Con Miki, 25 kilos. Y 500 noches. 25 kilos y 500 noches, Dios mío de mi vida. ¿25 kilos? 25 kilos, sí, sí. ¿Y con Dani? 21. Ah, bueno. No, no, soy de esas, y si tengo otro me serían 29, y voy así en encrechendo. Pero, pero lo que te decía, que no podía trabajar, claro, no podía hacer ningún papel de nada. Y ahora, desde que nació, me gusta estar con él. Me gusta el primer año siempre estar con él. Ahora mismo me han llamado para hacer una peli y la verdad es que me estoy planteando porque es como un abrir boca. No es un prota, es un personaje... Para ir aterrizando, ¿no? Para ir aterrizando, para ir aterrizando. Y vamos a ver si por fechas lo puedo hacer y quizá ese sea, es como cuando los niños empiezan al cole, proceso de adaptación. Poquito a poco, poquito a poco. Sí. Entiendo que ese proceso de adaptación también lo has hecho incluso con el trato de los críos en tus redes, ¿no? Poquito a poco y con cierta normalidad, pero tú los proteges mucho. Mira, te voy a decir la verdad. Con Daniela, yo a Daniela la protegí muchísimo, no la sacábamos ni el padre ni yo en ninguna parte. Y a mí hubo un momento de inflexión que me hizo que pensar. Y fue cuando una hija de gente muy famosa cumplió los 18 y aquello se convirtió en un circo. Y a mí eso me dio mucho miedo y yo le dije a David en ese momento, ¿queremos esto? O sea, ¿queremos realmente esconderla tanto que se cree una expectación tan grande alrededor de ella y el día que cumpla 18 se convierta en esto? Vamos a naturalizarlo. No compensa, ¿no? No compensa. Yo creo que al final no hay que exponerles tanto, pero tampoco hay que esconderles tanto y protegerles tanto como en un cascarón, porque es que al final se puede crear el efecto contrario y a mí ese casi me da más miedo, María, te digo la verdad. Y te creo. ¿Dani tiene teléfono? Daniela tiene teléfono, sí. ¿Eso ha sido un tema de debate en casa? No, todo el rato. ¿Verdad, cariño? Que sé que me está viendo. ¿Verdad que sí? Sí, sí. En tu casa y en la de muchos. Sí, sí. Yo creo que, bueno, es que creo que los padres, claro, de mi edad por lo menos, como nosotros no lo teníamos, no concebimos... Es total eso, ¿eh? Claro, yo si intento imaginarme, mi madre a mí, cómo me fastidiaría o cómo me castigaría o cómo, ¿sabes? Me encanta. Claro, mi madre no podía quitarme el móvil, pero seguro que lo hubiera hecho, todavía se lo dije ayer, no sé... Pero algo te quitaría. Sí, pero... O te dejaría sin salir. Me dejaba sin salir, pero claro... Que nos quitaban. Que nos quitaban. Nada. Si solo había... Nada. Los cuadernos. Cuando empezaron más cadenas, yo ya tenía por lo menos 10 años. Yo el primer móvil, cuando tenía el año 90... Bueno, yo el primer móvil lo tuve cuando me fui a vivir a Londres. O sea, imagínate. Qué mayor me siento hoy. Estamos un poco carcas, ¿eh? Basta, basta, basta. No, 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 tenemos que salir de aquí, sal de aquí, María. Tú me echaste narices para irte a Londres, ¿eh? Le eché, le eché, sí. Sí, porque sobre todo, porque eran otros... Otra vez la carca, espérate. Otro tiempo, Rebo. Eran otros tiempos. Ay, Mari. No, eran otros tiempos porque no había tanta información instantánea, como hay ahora la comunicación instantánea. Sí. Los niños ahora, mi hija con 13 años habla inglés perfecto. Perfecto. Y mi hijo seguro que con menos hablará más perfecto todavía. Seguro. Nosotros, yo por ejemplo, en mi colegio empezabas a estudiar inglés cuando tenías 12, en sexto. En sexto de EGB. Porque empezabas a estudiar... Pero si tú y yo, vamos, somos iguales. Claro, empezabas a estudiar inglés con una edad que cuando tenías 20 años creías que sabías un montón y realmente no sabías decir nada. Entonces yo me planté de un pueblo, Candás, que está en Asturias, que son, no sé, 7.000, 8.000 habitantes, donde estaba en casa todo el rato, los mismos de siempre, y de repente te plantas en una ciudad como Londres, que es como 50 millones de habitantes, y con un idioma que no es el tuyo. Le eché, pero hoy en día no se ve como una hazaña, porque hoy en día se hace todo el rato y los niños se van con 10 años. Pero Paula, ¿lo fue? Bueno, en aquel momento sí. Sí, lo fue. Sí, en aquel momento sí. Sobre todo me sirvió mucho María en la vida. Me sirvió para definir en aquel momento en el que estás, que no sabes qué quieres hacer, que no sabes qué quieres ser, que estás intentando encontrar tu camino. Yo fui con un propósito, ¿eh? Yo había hecho mi curso de azafate de relaciones públicas, mi curso de tripulante de vuelo, y me fui con el propósito de aprender inglés para trabajar de eso, pero había algo en mí que buscaba algo más, que quería rascar algo más. Y al final, vaya si rasqué. Qué bonito. Sí, al final. Y te dedicaba a ser otras personas. Sí, que eso me encanta. Yo digo muchas veces que yo creo que me dedico a esto por lo que me gusta a mí, una performance, un disfrazarme, un meterme en la piel de otra persona, es... Mira, yo hoy diría aquello de ni canta ni baila, pero no se la pierdan, ¿no? Ni canta ni baila, pero no se la pierdan. Mira, hoy precisamente ha fallecido la que fue mi maestra, Alicia Armida, que yo estudié con ella en la barraca. Y yo he puesto antes un Instagram. Qué pedazo de actriz. Una pedazo de actriz y sobre todo una pedazo de persona, Alicia. Era, o sea, yo destaco la calidad humana que tenía ella y su marido Jaime, que yo creo que me inculcaron mucho amor por esta profesión porque me enseñaron la parte más humana. Porque tiene la magia cuando aprendes de la gente que lo trata como un oficio, Paula. Es que ellos, de verdad... Algo artesanal. Era algo artesanal, exacto. Lo acabas de definir súper bien. No era una escuela de crear gente famosa ni de crear... Era una escuela de artesanal, de crear... Vamos a moldearte, vamos a moldearte. Vamos a ver hasta dónde eres capaz. Tú vas a ser la que te vas a conocer. Sí, sí. Nunca te juzgaban. Te ponían a ti a verte y te juzgabas tú. Y eso era súper bueno. Y gente que te hace sentir especial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando tienes a veces esa sensación de que... De que tú ni siquiera sabes si vales. Y ni valgo para eso. Claro, es que tú ni siquiera lo sabes. Y es genial. Yo tuve... Me considero muy afortunada. Y mira, el que me dio Luisa Narciso, es director de casting, fue el que me mandó a la escuela de Alicia. Y de verdad, gracias. Es importante que alguien te abra la puerta, ¿no? Sí. Esa primera puerta. Es súper importante. Súper importante. Yo creo que es la más importante. Luego, mantenerse... Creo que hay mil factores que influyen. Creo que influye tu personalidad, tu carisma, suerte, estar en el sitio correcto, en el momento correcto. Total. Fortuna. Sí, suerte. O sea, creo que hay mil factores que luego te ayudan a estar o no estar. Pero esa primera puerta... Es la puerta. En todo caso, te diré que ni pierdas esa sonrisa ni ese brillo en los ojos. Por favor. Bueno, no creo ya a estas alturas que lo vaya a perder. Pero tenemos que quedar otro día, ¿eh? Y acabar descalzas. Por favor. Por favor. A ver si... Por favor, sin mascarillas. A ver si acaba esto ya pronto y podemos volver a hacer lo que hicimos aquel día de reírnos y disfrutar libres. Porque tú y aquí estamos como muy bien, pero es que ya te digo yo que las apariencias engañan, Paula. ¡Ja, ja, ja!